Bienvenidos al canal de PequeCars, hoy os presentamos la fabulosa moto R1 en un precioso color rojo, vamos a encenderla para escuchar como ruge el motor, tenemos el interruptor para ir en marcha atrás, punto muerto y hacia adelante y en el display tenemos un voltímetro y conexiones para usb, tarjeta micro sd y auxiliar para mp3, también tenemos botones para música infantil, cuentacuentos en inglés y diversas canciones pregrabadas con este botón activamos el claxon y si lo mantenemos unos 2 segundos se encienden las luces de las ruedas el acelerador está en el puño y cuanto más lo pulsemos más acelerará y también tiene ruedines para los más pequeños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!